¿Qué tal amigos? Nuevamente bienvenidos a este su canal Informativo TV. ¿Usted quiere saber todos los días qué pasa con el país más seguro de América Latina? ¿Usted quiere saber qué pasa con el mejor presidente del mundo o con el presidente Nayib Bukele? Bueno, suscríbase a este su canal, active la campanita de notificaciones para que no se pierda todos los días el acontecer noticioso de El Salvador y del presidente de la República Nayib Bukele. Rápidamente mis amigos, ya comenzamos. ¿Qué tal amigos? Nuevamente bienvenidos. De manera rápida iniciamos en materia en esta nota informativa. Como usted sabe, y si no sabe, se lo contamos ayer, le quitaron la existencia a un candidato a la presidencia específicamente del país latinoamericano de Ecuador. Y es que según información preliminar, a este mismo candidato le quitaron la existencia porque se puso en contra de grupos delictivos, algo que al parecer no gusta mucho en Latinoamérica. El punto de esto es que esto pasó y el diario El País, lo primero que publicó fue una nota en contra del presidente de la República Nayib Bukele. Y después mis amigos, de esta noticia totalmente de impacto, yo le pregunto a usted ¿Debería el presidente de la República redoblar su seguridad? Ya que parece que a los que piensan diferente no los quieren, en Latinoamérica. Y esto mis amigos, no lo digo solo por decirlo, lo digo con pruebas y lo confirmo con datos del propio presidente de la República. Ponga atención a lo que dijo nuestro mandatario. Y a continuación familia, ponga la atención que esto es gravísimo y es que esta publicación es del propio post del presidente de la República, mire lo que dice. Sin embargo, en las investigaciones del organismo de inteligencia del estado salvadoreño se descubrió que el señor Alejandro Mason, nada más y nada menos que asesor de seguridad del presidente de la República, actuaba como doble agente desde el año 2019. Había trabajado para el expresidente, Mauricio Funes, y que dentro de esas mismas operaciones, ambos, filtraban documentos en contra de la seguridad nacional del gobierno de la República de El Salvador. Efectivamente mis amigos, documentos clasificados y en ocasiones también modificados para periodistas de oposición. Y es aquí donde quiero llegar, porque el presidente de la República y su integridad física corrió peligro. Y es aquí mis amigos donde quiero llegar. Mediante esta información que se ha detonado el día de ayer en el territorio nacional, el presidente continúa diciendo lo siguiente. Este mismo asesor filtraba información al expresidente y medios de comunicación de oposición. Y es aquí donde viene el punto más importante y donde el presidente de la República podría estar en peligro. Y es que nuestro presidente confirma que su asesor de seguridad filtró información confidencial a un gobierno extranjero y a varios ciudadanos de otros países, estos últimos, a manera de caja fuerte en caso de ser descubierto. Y aquí yo me pregunto, ¿a qué gobierno del mundo fue que este asesor le filtró información de nuestro presidente? ¿A qué extranjeros le brindó esta información de nuestro presidente? Si este mismo le dio la ubicación exacta del presidente de la República al expresidente Mauricio Funes, ¿qué no más podía hacer con un gobierno extranjero? Esto, mis amigos, es algo bastante interesante y, a mi parecer, el presidente debe redoblar su seguridad. Porque esto, mis amigos, gracias a Dios, se descubrió antes que pasara una tragedia en el territorio salvadoreño. El presidente hoy no tiene enemigos solo nacionales, sino que extranjeros. Y después familia de esto que se ha filtrado, es momento de resguardar al presidente mucho más, de tener mucho más cuidado en esta campaña electoral que se viene en unos meses. Algo, mis amigos, muy trascendental, pero déjenme estar su comentario, su opinión. Y cuéntame, familia, ¿qué piensas de esta traición que tristemente recibió el presidente de la República a manos de su asesor de seguridad?